¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, bienvenidas a mi canal, espero que estén bastante bien, que se hayan pasado este día muy bien, o esta tarde, no sé, en el momento en el que esté. Y pues bueno, en el video de ahora les quiero, este, les quiero mostrar, no, les voy a hacer un tag porque, no sé, lo miré y me gustó, es el tag del Rilakkuma, claro, y pues nada, es que miré los videos y me llamaron muchísimo la atención, me entretuvieron bastante, y busqué más y ya no había, entonces, pues dije, lo voy a hacer porque pues, este, me encanta Rilakkuma y creo que es, me había entretenido, no sé, me gustó, y dije, lo voy a hacer, y pues he aquí haciendo el video del tag del Rilakkuma. Y pues nada, nada más, este, algunas preguntitas, pues no me acuerdo de todas, porque, pues no, no me acuerdo de todas, entonces si me falta alguna pregunta, pues ahí discúlpenme. Este, y pues nada, este, antes de que se me olvide, en los comentarios de mis videos como en tres, una chica me comenta mucho que sí, dónde compro mis cosas y tal, entonces, en este video les voy a mostrar, les voy a poner en el link de la cajita de descripción, las páginas donde compré todo esto que les voy a mostrar y donde compro la mayoría de las cosas que tengo, que son así, no sé, este, son por páginas, entonces, pues nada, que espero que les entretenga, les guste, y pues no sé, díganme. Y pues nada, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de Rilakkuma? O, sí, ¿qué es lo que más te gusta de este personaje? Pues no sé, la verdad me gusta muchísimo, me parece muy, muy tierno, muy lindo, y pues no sé, solamente me gusta y, y no sé, me llama la atención mucho, así que, solo eso no sé más. Este, ¿cuál es tu personaje favorito? Supongo que es entre Rilakkuma, Kurilakkuma, Kiruitori y Koguma, creo que es un nuevo personaje, un nuevo amiguito del clan de Rilakkuma, y pues mi personaje favorito creo que es, eh, Kurilakkuma, creo que es el que más me gusta. Este, ¿muestra cuál fue tu primer cosa? Mi primer cosa de Rilakkuma, porque estamos hablando de Rilakkuma, se podría decir que en teoría fueron estos, estos como, resistoles, que los miré y los compré aquí en mi ciudad, y pues, nada. Pero la primer cosa original, y creo que de las pocas que tengo, pues, es este, que es un organizador, un organizador o un guardatodo de Rilakkuma, y, pues, nada, está muy bonito, lo compré por Mercadolibre, así que, pues, vayan a Mercadolibre y busquen organizador de Rilakkuma o guardatodo, y yo aquí tengo todas mis, como, cositas de papelería, mi regla, y, pues, así, el, resistol y tal, así que, pues, nada, me gusta muchísimo, lo puedes usar para muchísimas cosas, o sea, le he metido a esta cosa muchísimas cosas, le he metido a esmaltes, labiales, mi maquillaje básico, y, y es genial, me encanta, y está súper bonito, y si es original, este, venía con la etiqueta, solo que yo le quito todo, a todo le quito las etiquetas, así que, perdonen, pero, bueno, viene muy bien detallado, y, pues, nada, creo que es un básico, o muchas personas lo tienen ya, así que, pues, nada, está súper bonito, lo amo. Siguiente pregunta, ¿Has hecho algún DIY inspirado en Rilakkuma o tratando de hacer Rilakkuma o Rilakkuma? Sí, he hecho, no he hecho muchas cosas, pero, bueno, uno lo dejé en mi casa, bueno, en la casa anterior, en donde estaba, ahorita me cambié de casa, así que, este, no me la traje, este, entonces, lo que hice fue esto, que fue lo último que hice, y, pues, es una cajita de madera, que solamente la pinté, es para guardar los aretes y así, más bien los anillos, porque casi no utilizo aretes, y, pues, aquí tengo un collarcito de mis gatas, y anillos y el control de mi, no sé, tengo muchísimas cosas aquí, entonces, pues, esto se podría decir, pero, pues, no tiene nada de decencia, simplemente, le pegué la impresión aquí y listo, pero, bueno, a mí me gustó, y es muy funcional, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu objeto favorito? Mi objeto favorito de mi colección de estos personajes, se los voy a mostrar a continuación. Eso, creo que ya lo han mirado muchísimas veces en mis videos, porque lo pongo de fondo y así, así que creo que ya lo conocían, creo que ya está más que conocido, y, pues, nada, lo quiero mucho. Y la siguiente cosa es esta, que es un cuarteto, ya se los mostré, ya hice un video haciendo un maquillaje con esta paletita, así que, pues, nada, me gusta muchísimo porque es muy pigmentada, me encantan los colores porque, pues, son neutros y yo uso más colores neutros, y, pues, nada, creo que este también es uno de mis favoritos, y, pues, son súper, hiper, mega hermosos. Ya les hice un video. Entonces, pues, nada. Esas dos cosas son mis favoritos de Relacoma por el momento, por el momento. ¿Qué cosa usas más a menudo? La cosa que uso más a menudo, se pueden decir, que sería, pues, mis llaves, ¿no? Entonces, en mis llaves tengo estos protectores de Relacoma y Kiritori, que, y no, en la Kiritori, pobrecito, no se ha bañado. No, no le lo, ya está bien sucio, pero son estas dos cositas, pues, las llaves las utilizo todos los días, así que, este, pues, las llaves. Y también este, que es mi hidratante del diario, del día, así que también lo utilizo muchísimo. Y, pues, vean, no le he bajado casi nada. Entonces, esta cosa también la amo perdidamente porque no me deja la piel grasosa, me encanta. Entonces, estas dos cosas, pues, es lo que más utilizo. Lo último que compré, las últimas cositas que compré, o bueno, una de las cositas que compré, fueron estas dos cosas. Bueno, una es esta, que es una bolsita, este, de estas, así que se abren, como, así, se mirarían. Está muy bonito, corre la cumba, está muy bien hecho. No sé si sea original, porque no venía con etiqueta ni nada, pero está muy bien hecho y me encanta. Está muy bonito. Vean. Muy bonito. Y también, esta cosita, que es un cortabuñas. Me costó mega barato, entonces, y de corre la cumba, así que, pues, más no se puede pedir, es un cortabuñas normal. Y, pues, si quieres, pues, le puedes quitar esto y lo puedes utilizar hasta como de llavero. Si no utiliza el cortabuñas. Pero, bueno, en sí, esto se tiene que llevar como que en las llaves. Pero yo lo dejo aquí en mi casa, obviamente. Entonces, pues, sí. Cortabuñas. Útil. Sí, claro. ¿Qué te gustaría tener? Me gustaría tener muchísimas cosas de este personal, de este... Hermoso, hermosa criatura. Me gustaría tener un kiruitari, un kigurumi, me gustaría tener muchísimos peluches, me gustaría tener más maquillaje de papiú, de la cumba. Me gustaría tener ropa, o sea, muchísimas cosas hermosas. Me gustaría tener una figurita o algo, no sé. Es que, es que cualquier cosa que se me atraviese por el camino y que lo pueda yo comprar, lo voy a comprar. Lo voy a comprar. Así que, pues, nada. Pero eso es lo que más quiero. También me gustaría muchísimo una de esas capitas para el frío y así. Estaría súper genial. Y, pues, ya por último, dice que muestre mi colección, pero a pesar de que no tengo muchas cosas de Rilakkuma, mi colección es un poco pequeña porque hace mucho que me gusta Rilakkuma, pero no tiene mucho que empecé a coleccionar cosas. Entonces, no tengo muchísimas cosas, pero creo que sería un video muy largo si me pongo a mostrar las cosas. Así que, si ustedes quieren, se los puedo mostrar en otro video sin ningún problema y así. Pero, pues, ya. Nada más. Nada más. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido porque les voy a dejar las tiendas donde compro las cosas abajito en la cajita. Este, para que, pues, puedan tener alguna de las cosas si les gustó alguna de estas cositas y así. Este, si te gusta Rilakkuma, dale like porque, pues, quien no quiera el goma. Yo amo Rilakkuma, la verdad. Es que es muy tierno y precioso. Y, pues, nada más. Síganme ahí en Instagram. Ténganme paciencia si no les contesto muchos de los comentarios. Si sí. No son muchos, pero igual, pues, algunas que tengan dudas, pues, perdonen si no puedo contestar rápido porque no tengo internet. Y, pues, nada, chicas. Las dejo. Espero que les haya entretenido el video. A mí me gustó muchísimo grabar y me encanta ver este tipo de videos. Así que, pues, decidí hacerla. Y, pues, ya, nada más. Este, am... Síganme en Instagram, denle like y suscríbanse si les gusta mi canal. Si no les convence este video, pasen a mi canal para que vean qué otros videos tengo y así. Ya. Y si no les gusta, pues, ya. Ni modo, ¿no? Este, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.